Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer un corto video para exponer mi perspectiva con respecto al conflicto Malvinas y la confrontación política con Gran Bretaña respecto a lo que debería ser una resolución para el conflicto. ¿Cómo resolvería yo o cómo analizo yo esto? Lo voy a ofrecer para dar una idea, una opción, una propuesta que podría ser una entre decenas de posibles soluciones o razonamientos que llevarían a una solución por cualquier ciudadano, sea de la Argentina, del Reino Unido o de las islas. Como yo analizo y como yo entiendo este conflicto las islas estaban siendo disputadas por España e Inglaterra tenían una prioridad limitada visto el abarque de sus ambiciones hacia el mundo mientras que la Argentina estaba emergiendo como una nueva nación. Políticamente la Argentina habría de comenzar a ver las islas como una integración a su territorio mientras que los imperios coloniales las veían funcionalmente como un territorio, no se podría decir colonia porque nunca dejaban a nadie viviendo en las islas prácticamente pero para ver qué hacían con ellas, para qué sirvan para reparar barcos o cuál fuese su funcionalidad en un futuro aún no bien definido. Entonces ya políticamente la Argentina respecto a Gran Bretaña y España provienen de dos direcciones políticas con respecto a los valores soberanos de la política y de la construcción de naciones completamente distintas. Bueno, España posee una... si bien llega un año después tiene una posesión más formalizada al haber comprado y tratado con Francia mientras que Inglaterra siempre tuvo digamos tuvo un acercamiento a las islas mucho más excéntrico ignorando lo que pasaba y solo buscando hacer lo que pretendía era su derecho o sea que establece Puerto Egmont y después pelea con España el asunto y bueno, hay un acuerdo que no se entiende bien una cláusula secreta ellos terminan yéndose y el dominio general parece quedar en manos de España solo que después España también resulta retirarse pero hay una sobreimposición con el virreinato del río La Plata con las provincias unidas que en realidad las islas ya estaban siendo tratadas y conectadas a los países que emergerían del río La Plata a la Argentina y a Uruguay o sea que la Argentina en un derecho natural y quizás hubiese sido mejor documentado hoy tendríamos mucho más papelerío para presentar en la en la Corte Internacional de Justicia incorpora las islas como parte del territorio que ganó de alguna manera aunque no pelearon por él contra España España se puede interpretar que se retiró de la zona porque venían perdiendo con los países de todo el cono sur con todas las provincias que tenía entonces a un cierto punto decir esta zona ya no es no es tan viable tratar de mantener las islas me imagino yo no sé si estará habría escrito por algún lado una algo que indique por qué España decide retirarse en dos mil en en mil ochocientos once pero lo que sí parece claro es que no lo hace por ceder a Inglaterra sino que ni Inglaterra ya estaba más ahí y tampoco ellos o sea que las islas tienen muy poco interés a las a las a las potencias imperiales del momento mientras que para la Argentina eran parte de lo que se estaba formando en la vida del país esta es la injusticia en la esencia política que ocurre en la confrontación pero bueno cuando Inglaterra ve que España se va y que las islas cada vez más están involucradas en el desarrollo de la Argentina ve la oportunidad de ahora sí poder tomarlas sin oposición sin resistencia y aprovechando también una ambigüedad o falta de definición o falta de fuerza más que falta de definición por parte de la Argentina en establecerse más fuertemente en las islas viendo que tenía otros problemas más serios en ese momento y aprovecha la ambigüedad y por esto no quiere hacer todo bien no la ambigüedad pero la falta de fuerza constante digamos y quiere mantener todo bien calladito sin hacer mucho ruido porque de esta manera les permite que su su explicación política en declararse tener derechos a las islas puede emerger como la explicación una explicación más más apreciable que si hiciese mucho ruido en confrontar la Argentina y se convierta en una discusión porque al convertirse en una discusión ahí es donde potencialmente apeligra que su caso no sea lo que desea que sea un caso mucho más claro a su favor si se empieza a hablar de la real como se dice los mecanismos reales de derecho o sea específicos detalles ahí se empieza a debilitar el caso inglés porque la Argentina ya estaba tenía muchos aspectos por los cuales la Argentina puede discutir entonces no le conviene a Inglaterra nunca le convino que se hable porque si se habla se pierde la fuerza en poder monopolizar la situación y es básicamente el motivo por el cual siempre quiere mirar en la otra dirección quiere hacer de cuenta que Argentina no existe prácticamente bueno entonces toman las islas bueno qué sucede España estaba sola en la isla digamos en la mitad del este en la isla soledad mientras que Inglaterra había ido a la isla occidental o sea a la gran isla malvina y cuando decide aprovechar la situación de que los argentinos estaban abatidos por por el Lexington por Duncan y tratando y con problemas que no respetaban el gobernador etc etc es más lo mataron decide que este no volver podría haber vuelto a la isla del oeste o sea la isla gran malvina porque en una comprensión sensata no beligerante no confrontativa o confrontante no sé si es una palabra eso este continuaría con lo que había empezado o sea con la isla gran malvina gran malvina pero los dos imperios tenían la pretensión de todo el archipiélago a pesar de que uno estaba de un lado y el otro estaba de otro lado Inglaterra decide atacar donde estaban los argentinos en la isla que nunca habían estado porque los ingleses nunca habían estado presentes en la isla del este o sea en la isla soledad pero atacan el asentamiento argentino porque de esa manera se aseguran todo el archipiélago si hiciera lo correcto hubiese dicho bueno los argentinos eso ya era de España los argentinos ya estaban ahí nosotros nos quedamos con nuestra mitad ¿no? pero o sea hay un elemento de avaricia de querer joder a la argentina y tomarse todo el archipiélago este que no bien hablado o sea el conflicto se podría hablar de distintas maneras y se podría analizar de distintas maneras y cabe subrayar que los modos que han sido delineados especialmente por los ingleses formalmente con respecto a definir el conflicto no son no deberían ser nunca una comprensión de justicia de de real moral de de justificación por la validez de ellos mismos o sea no debería nosotros creamos la ley creamos sistemas creamos administración internacional leyes internacionales basadas en concepciones morales éticas emocionales que es el aspecto más genuino o sea que absolutamente deberíamos decir bueno a pesar de que solo lo hemos hablado de esta manera en realidad todo eso está bastante equivocado porque siempre omitimos de hablarlo en esta otra manera y deberíamos ser fuertes y tener confianza en nosotros mismos de relucir un enfoque una manera de hablar una situación internacional que no parece ser las maneras a través de las cuales el mundo o los países vienen analizando esa situación porque es como que nos encajamos en esquemas de razonamiento y de repente la verdad vendría explicada y razonada en algo en lo que resultaría ser una análisis mucho más cierto de la situación pero nunca nos animamos a tomar las cosas por los valores humanos que realmente deberían haber regido en esa situación entonces cosas como que por ejemplo Inglaterra no se decidía por las islas hasta que vio la oportunidad de que el único país que quedaba era este pequeño país que casi no lograba consolidarse alrededor de su derecho a las islas y dijo bueno si no lo hacemos ahora eventualmente se van a organizar y las islas van a quedar de los argentinos o sea que teníamos que ir a echarlos así y ahora que no está España nos quedamos la premisa los motivos los motivantes ingleses eran de empujar a los argentinos para que ellos fácilmente pudiesen quedarse con las islas ahora lo hacen a través de ir a la isla del este o sea la isla soledad para de un sol con una sola movida poder quedarse con todo el territorio en vez de hacerlo más coherente y sensato que sería volver a la isla occidental entonces para una resolución justa que considera todo lo que se puede haber ganado Inglaterra aún habiendo por algún momento pensado que no eran tan importantes las islas pero después habiendo decidido volver y todo lo que se ganó la Argentina en su derecho a soberanía calculado procesado en una solución se podría concluir que lo justo es que el archipiélago venga dividido y lo mirando por encima la historia de una manera muy sintetizada fácilmente se puede concluir que la isla del este la isla soledad debería pertenecer a la Argentina y la isla occidental la que mira a la Argentina tendría que ser derecho inglés el derecho de los ingleses ahora que sucedió los isleños fueron traídos por Inglaterra para afirmar su asentamiento y su posesión de las islas y este y ahora viven ahí entonces en una propuesta fácil no complicada y lo más justa posible yo lo que propondría para mí la solución que deberían buscar ambos Inglaterra y la Argentina en un mundo donde no buscamos de ganarle más ganarle de mano a los demás sino que buscamos de hacer lo correcto es de hacer un cambio y decir bueno la isla occidental a la Argentina vista que está casi despoblada y la isla que ya están los ingleses que habría sido Argentina que quede del lado de los isleños y los británicos eso es lo que yo propondría en un mundo que fuese fácil donde hacer tal abertura como propuesta Argentina no nos rendiría vulnerables o abriría la puerta a que los medios empiecen a hablar de eso como una una demostración de debilidad o de reconocer que lo retuerzan como hacen siempre para que parezca que nosotros estaríamos de alguna manera admitiendo que no teníamos razón y todo ese tipo de deformaciones si eso no fuera el caso de la prensa y de los políticos yo creo que sería una propuesta que podría ser respetada por el mundo y bastante justa porque si la Argentina cede su reclamo a la isla oriental a cambio de la isla occidental también crea una continuidad hacia la Antártida permite una definición mucho más comprensible si la Antártida en algún momento termina siendo algo que se empieza a disputarse por su utilización frutilizo perdón me confundo con italiano a veces no sé cuál es la palabra correcta se encuentra una línea entre Chile y la Argentina o se unen sus territorios y se acerca la Argentina con Chile de todas maneras esta solución aunque permite una resolución hacia la Antártida mucho más continuativa y una finalización a las disputas porque hay un tema importante que es que debería ser quizás más tendría que tener más prioridad sea para la Argentina que para Inglaterra que es que se terminen estas disputas de territorio porque solo mantienen vigente digamos la relación la mala relación que siempre ha tenido la Argentina con Inglaterra empezando siempre o sea yo pensaba hoy ¿por qué es que con ciertos territorios Inglaterra Inglaterra parece haber trabajado mucho más positivamente y otorgado con más generosidad autonomía inclusive hasta que sus independencias fuesen obtenidas por esos pueblos y las relaciones siempre fueron amistosas y qué sé yo y se sienten bien de su relación con la potencia que es Inglaterra no se sienten súbditos a pesar de que continúan a ser de alguna manera necesitantes de una relación con Inglaterra mientras que nosotros siempre este antagonismo amor-odio problemático ¿por qué? y como yo analizo mucho llevo todo al hueso digamos al centro de la psicología humana concluyo que los ingleses no estaban predispuestos a ser nuestros amigos siempre vieron la Argentina desde el día que quisieron invadir estamos caracterizados por cuatro encuentros bélicos las dos veces que trataron de invadir el río La Plata la vuelta de Obligado y la guerra de las Malvinas o sea ¿por qué? ¿por qué esta relación esta falsedad esta estos engaños de tener una amistad con tal de no hablar de las Malvinas para poder avanzar engañosamente en las Malvinas y que no se hable para que puedan sí explotar recursos del país ¿por qué esta relación tan fea de mala amistad de de usarnos o de usarnos mutuamente porque está nuestra mitad de políticos que lo que quieren es utilizar el poder económico de Inglaterra en el mundo y no una relación como han tenido otros países como podríamos por eso voy a decir Nueva Zelandia y bueno y eso te hace pensar en si ahí son ingleses también y bueno y si son ingleses también entonces estamos hablando de que Inglaterra psicológicamente o sea estamos hablando de prejuicios voy al grano o sea nos han siempre visto como hijos de España no le debemos ningún amor porque total son los descendientes de nuestros enemigos o sea que subconscientemente lo que no viene hablado es que esta relación no quiero decir malas palabras pero de M que tenemos con con Inglaterra proviene de un muy profundamente de un prejuicio que viene desde que España e Inglaterra y Estados Unidos y España y Estados Unidos y México y o sea toda esta cosa contra lo hispano subconscientemente es un prejuicio que no ha permitido que haya buena onda recíproca entre nuestros países sino que esta relación todo podrido porque también resulta en 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 hipocresías y mentiras dentro de nuestro propio país de gente que no dice realmente cómo se siente con respecto a Inglaterra otros dicen que que son un imperio avasallante invasivo lo odiamos etcétera mientras que otros claramente quieren ser ingleses para decirse o sea vos escuchas en argentino y esto me voy me estoy yendo al recarajo pero los países latinoamericanos así pero la argentina especialmente porque con esta relación de de admiración por todo lo que es o sea vos le basta que hagas un chiste yo siempre digo a través del humor ves mucho lo que cómo se siente la gente que no encara en hablar en una seria conversación pero cuando se es una broma y se ríe ahí te das cuenta ah eso sí lo permitís te parece gracioso que quiere decir que bueno pero el humor revela muchas cosas a veces y cuando veo los argentinos que comentamos sobre lo que es eh eh amado aceptable admirable de otros países y hablamos de lo que debería ser deberíamos ser en cuanto a una situación o algo que está sucediendo y alguien hace una bromita y dice eh lo dice con acento inglés como diciendo bueno lo convertimos en algo eh multi eh multi multi así como diciendo una lo hacemos inglés todo el mundo se ríe y yo ahí veo cuánto realmente estamos convencidos aún hoy aún después de una guerra humillante que lo que viene de Inglaterra de la cultura angloparlante anglófona es naturalmente mejor es la manera que deben ser las cosas es admirable está bien hecho o sea este tipo de de conclusión subconsciente tan metida que lo ves lo vemos en una presidencia en un hombre con la con la infantilidad ingenua de Mauricio Macri que parece un niño que que te habla como la maestrita de segundo grado actúo dos juntos y qué sé yo y te habla todo así y vos lo ves que tan sencillamente él piensa que la solución es que seamos un poco como Inglaterra que seamos que estemos que seamos buenos amigos de Inglaterra y qué sé yo lo ves de una manera tan sencilla y no siente el dolor que que viene causado por la falta de respeto por el prejuicio quizás porque no habla inglés no 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 es de madre lengua inglesa no entiende realmente la broma detrás de los chistes que se dicen entre ellos respecto a los latinos respecto eso yo lo entiendo que los argentinos no lo no lo sienten porque claro no creciendo en Estados Unidos no creciendo en un país de habla inglesa no ven que realmente detrás de la broma hay una subestimación de y eso lo ves en la ingenuidad de Mauricio Macri o sea y la falta de decir nosotros somos eh con una casi arrogante admiración propia que sienten todos los países naturalmente por ser por crearse y construirse con lo que ellos sí conocen respecto a sí mismos eso es muy débil en los países latinoamericanos y este y da mucha pena que que oscilemos en este conflicto eh entre pensar que el camino es eh dejarlo de lado nunca notar cuánto realmente buscan aprovechar que nosotros no nos defendemos en una integridad constante y que buscan cada vez que bajamos la cabeza hacer un avance en respecto al conflicto y después vienen otros y que también lamentablemente los que sí respetan y quieren poner fuerza en nuestro honor soberano eh tienen otros problemas eh bueno todas las dos cosas para mí es un resultado de de cómo nos hemos desarrollado como personalidades sociales en todos los países latinoamericanos siempre cien años después de Estados Unidos teniendo ninguna otra manera de vernos como decía con ese una una buena arrogancia de admiración propia sin pensar tanto a los demás como hacen normalmente los los países especialmente si tienen eh una antigua cultura de 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 tener amplios motivos e historia por los cual solo creer en ellos mismos eh causada que no que a nosotros no nos ocurre porque esta constante eh comparación a especialmente a Estados Unidos o sea o sea este G20 ves la seriedad y la madurez con que eh nos trata nos trató Putin eh si no me acuerdo el apellido eh el líder chino y este y sin embargo y Trump que hace todos estos gestos parece hecho a propósito por Dios para que veamos no se dan cuenta que que pueden romper el molde no tienen que siempre estar detrás de Estados Unidos no importa porque son ¿por qué? no hay una explicación lógica no importa lo que nos hagan nos ponen nos quieren poner bases militares también en nuestro país eh nos tratan como si fuéramos Cuba prácticamente no o sea es una exageración pero quiero decir no importa cuántas señales demuestren el limitado respeto respeto que han tenido estos países por nuestros países en el sur seguimos en el mismo comportamiento o sea en el mismo eh la misma manera de pensar con respecto a a esta relación que siempre hemos tenido eh yo no entiendo porque no logramos encontrar en nosotros en nosotros mismos una un ignorar pero no cerrarnos del mundo no estoy diciendo cerrarnos del mundo y y proteccionismo eh quizás no sería bien pero no creo que sea necesario desconegar desconectarnos pero eh si en un sentido espiritual moral psicológico no pensar tanto en cómo estamos conectados en el sentido de respeto y admiración hacia Estados Unidos o Inglaterra eh no logramos pensar independientemente sin tener que hacer el esfuerzo de tener que pensar independientemente no sé si lo lo puedo explicar esto pero parece que no nos surge de vernos como eh de olvidarnos del del y pensar qué vamos a hacer íntegramente nos dividimos siempre entre los que están eh no nos dividimos entre los que piensan de una manera o de otra manera como hace Estados Unidos eh por ejemplo que también están divididos eh de esta manera democráticos republicanos al final es lo mismo pero bueno de cierta manera terminan monopolizando una separación del pueblo al gobierno entre los dos pero nosotros nuestra división tiene que ver con algo que tiene más amor propio a diferencia de algo que está pensando más en abandonarnos es como que nuestros emigrantes eh eh si estén re reencarnándose en una cultura que continúa a añorar y querer volver a lo que antes era mejor en Europa o en Estados Unidos o Inglaterra no sé donde pero es como que la psique argentina el país políticamente está dividido en este eh o creer en nosotros mismos porque somos responsables por nuestro país y es lo que queremos es lo que queremos es hacer algo con nosotros mismos con nuestro país y los que piensan en darle en mirar para afuera o sea mirar como estos problemas que tenemos acá se pueden mejorar conectándonos más al exterior o sea vos no ves que los líderes eh yo estoy seguro que a pesar de que por ejemplo se habla de los las relaciones de Japón o de Alemania o de muchos países eh Egipto ponerle eh con Estados Unidos si vos vas y te metes en su idioma te convertís en uno de ellos yo estoy seguro que entre su gente dentro de su casa de gobierno no están esperando pedirle permiso o deseando que algo venga una ayuda venga de Estados Unidos o de Europa o sea nosotros estamos como hay una mitad nuestra que está como siempre esperando a ver que puede venir de Estados Unidos o de Inglaterra o si debería que deberíamos hacer para satisfacer o para ver que reacción viene a desde con esta relación o sea es una cosa muy algunos han escrito sobre esto y dicen que todavía seguimos siendo colonias acá dentro ¿no? y el tema es que dejemos de ser de tener esta mentalidad de dependencia la mitad porque la otra mitad se da cuenta de esto y a cada rato vuelve especialmente después de pero inclusive los radicales o sea cuando vos escuchás lo que decían y yo sé poquísimo de historia argentina pero me bastó ver algo que dijo Ilías por ejemplo no era peronista pero ahí te das cuenta ahí está estamos en nuestro país ¿qué nos importa? tenemos una relación con ellos no es que tenemos que tener una relación con ellos es distinto el corazón y este los peronistas qué tragedia los únicos que defendían el espíritu soberano del país todo esto pasó en el campo de la corrupción que para mí bueno no quiero ni meterme en eso de todas maneras ¿por qué hablo de esto? porque lo relaciono a tener un poco más de confianza y o sea bastante más confianza en nosotros mismos para analizar el conflicto de otra manera y decir por lo tanto nosotros creemos que esto es justo pero para proponer algo que creemos sea justo hay que proponer algo que sea justo no vamos especialmente contra una potencia como Inglaterra la Argentina nunca a no ser que se den vuelta a las cosas de una manera inesperable pero no es algo con lo cual se puede contar no podemos pretender que el archipiélago sea devuelto como decimos nosotros que se nos devuelva a las marvinas a esta altura con ya han planificado un futuro con las industrias o sea tenemos que ser realistas en analizar lo que ha hecho Inglaterra estos últimos 30 años ha creado una dependencia económica industrial aún 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 si la juventud isleña modernizada empieza a demostrar que se quieren ir y nunca crece la población y realmente la auténtica fuerza soberana no demuestra que nunca tiende a aparecer aún así han hecho algo que puede ser alimentado con emigrantes que vayan a trabajar o sea van a estar estarían dispuestos a convertir las islas en una refinería empaquetadora de pescados trabajada por emigrantes basta de mantener el control si esto eso es lo que quiere seguir haciendo Inglaterra mantener su base de apoyo que es el mismo motivo que tuvo antes de 1833 reflorece porque demuestra que realmente lo hace por ella no lo hace por los isleños y porque hay de todas maneras entonces analizando realísticamente la condición presente que ahora o sea que hay muchas fuerzas hay gente que ahora puede hacer dinero y ha invertido y la gente que lucha por no perder dinero por ser más rica por hacer que rindan sus inversiones son los no quiero decir los malvados pero son de los que más fuerza tienen en el mundo como sabemos entonces realmente es el caso yo creo que la Argentina junte la condición esta que hablaba psicológica social que afecta a Latinoamérica en su deseo de ser más íntegros con lo que sería una inteligencia expresada verbalizada respecto a a dónde quiere ir con el conflicto que significaría presentar una propuesta internacionalmente o sea no hay que esconder si vos si uno la verdad no tiene timidez en ser dicha ante el enemigo cuando vos sabés que algo es justo y te acontentás te acontestaste con tu porción que corresponde pero porque sabés que está anclada en algo que es imbatiblemente cierto y justo no tenés miedo de ponerlo en la prensa y afrontar la avalancha de 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 agresión que intentaría abatir tu vulnera la vulnerabilidad de tu sinceridad si se pasa a través de una tormenta te atacan la vulnerabilidad de tu sinceridad pero esa ancla no se mueve porque nadie puede discutir la verdad entonces o sea perdón nadie puede negar la verdad discutirla la pueden discutir hasta cuando quieran pero nadie puede comprobar que no es cierto si la propuesta argentina está basada en algo que imbatiblemente es innegable en verifica en demostración en lógica conclusiva no tendríamos por qué ni siquiera depender de que el gobierno sea pro o contra Malvinas lo podría tranquilamente el pueblo exhibir en sus grupos en su activismo en sus comunicaciones a las distintas organizaciones internacionales una vez que está bien definido cuál es nuestra idea de una solución justa para el conflicto y sabemos que eso realmente es justo para todos para los isleños para los ingleses y para la Argentina ya no importa que el gobierno o quien haga qué ya deja de ser una situación que estamos deseando que nos ayuden o que alguien que otra persona haga algo sino que es algo que el pueblo puede hacer por su cuenta entonces lo que sería interesante es que otros hagan propuestas yo acabo de proponer que me parece una muy buena solución que la isla occidental sea concedida a la Argentina y la oriental no perdón al revés no si y la oriental a Inglaterra y a los isleños y acabar con los conflictos si quizás sacrificar el reclamo por las islas del extremo este o sea Georgia Sandwich si como parte de la propuesta el intercambio sería ese sería decir y o sea no es debilidad yo no lo veo como debilidad yo lo veo como una justa finalización de una disputa ante un imperio que tiene una potencia que tiene el apoyo de Estados Unidos y todo el dinero del mundo o sea y todas las armas nucleares del mundo ante esa sobria perspectiva de realismo uno puede ser fuerte ante una propuesta más modesta y decir esto estamos dispuestos porque como estamos ahora los dos los dos lados están como en pretensiones fantasiosas todo esto es mío todo esto no es es mío no es ustedes así estamos es algo que no tiene ningún tipo de madurez viable en cuanto a los mecanismos que que definirían una resolución o sea estamos como perdiendo y es lo que siempre se ha hecho es lo que siempre se ha hecho en Malvinas se ha hablado por acá arriba de algo que que así ideal hipotético muy muy eslogan muy muy afirmación pasional de de lo que de lo que yo soy y quiero pero por debajo los reales mecanismos hacían otros arreglos o sea ponían acuerdos esto está demostrado por el hecho que las Malvinas nunca están mencionadas por nombre en ningún acuerdo en nada qué quiere decir que o sea esto nos indica es un es una es una nos revela levemente que debajo hay gente que utiliza es la mantener el conflicto siempre la llaga siempre abierta digamos del conflicto para hacer sus pequeños tirones de chantajes y manipulaciones y extorsiones leves para obtener dinero o acceso a distintas cosas recursos acomodos políticos entre internacionales o sea quién sabe la cantidad de movimientos y de cosas que se posibilitan debajo del juego de decir exigimos o no exigimos las islas te permitimos o lo hablamos más adelante quizás ese juego que ocurre hace que debajo entonces por eso nunca mencionan las islas por nombre bueno este es al final lo irónico y por qué siempre la argentina tiene un está 10 centímetros más cerca de la virtud y digamos de los buenos de la situación porque acá las reales víctimas son los isleños a manos de los ingleses y es el motivo por el cual los ingleses quieren acelerar el tiempo quieren que esto quede olvidado y que nunca se tenga que hablar y claro la argentina encuentra poca motivación a veces porque quizás nunca ha tenido más claridad y más confianza en sí mismo o sea estoy prácticamente repitiendo lo mismo confianza en sí mismo en tener confianza en sí mismo en analizar en reanalizar y a través de ese reanálisis producir algo original confianza en sí mismo claridad para poder vencer la sobre como se dice abrumadora no la bueno la desproporcional fuerza que ejerce el reino unido quien calmamente ante nuestra ¿cómo se dice? como se dice intimidación subconsciente simplemente va planeando cómo va dirigiendo cómo va dirigiendo esta situación una situación una situación que nunca se terminó de definir precisamente porque ¿por qué no se resolvió el conflicto? ¿por qué nunca se resolvió el conflicto? porque está todo basado en la mentira todo todo está basado en lo que no se quiere hablar lo que no se quiere decir lo que no se anima a puntualizar como los dos son culpables de no hablar de la verdad entonces como la verdad sencilla verdad o sea la verdad sería el correcto análisis de este encuentro entre un viejo imperio y una nueva nación que comenzó en 1833 como esta verdad no se viene detallada y hablada por lo que realmente es en el contexto de la historia mundial o sea nosotros no hablamos de cuando ustedes eran imperios y se creyeron que acá podían tratarnos como otra parte de la tierra que venían a colonizar nosotros somos nación independiente anti monarquía anti imperio constitucional y por lo tanto nuestro derecho no hablamos de los detalles que definen el encuentro sino que lo único que decimos son nuestras y ellos dicen no, no son de ustedes no hablaremos de soberanía que la soberanía que nuestras islas que nos la devuelvan o sea nos quedamos en algo que es que no habla de nada no habla de los de de la de la pelea en sí y de qué se trata y de por qué o sea y como no hablamos de nada y no nos animamos ninguno uno porque no le conviene y el otro porque no se anima de las del real la articulación del conflicto o sea nadie se anima a hablar de la verdad analítica de la situación este conflicto dura ya 187 años es una cosa increíble pero no es que sea tan grande como conflicto pero es desgastante yo si fuera si un país podría ser una persona y si yo fuera la Argentina para mí sería una prioridad no tener más hipócritas hipócritas conflictos territoriales con otros países no me interesaría yo no entiendo porque son naciones no son personas no se entiende pero hay algo que yo desde el punto de vista humano realmente repudio no me gustaría que quede una situación de una islita de una península de una cosa que siempre mientras falsamente pretendemos tener relaciones y eso no existe o sea yo no entiendo estoy mirando descubriendo por ejemplo otras pequeñas situaciones por ejemplo hay una islita entre Uruguay y Brasil seguro nadie sabe de esto seguramente yo no entiendo como pueden quedar estas cosas colgadas y después pretender tener sinceras relaciones entre los países como podemos hacer esto bueno esta mano es mía o no es mía quizás es tuya y el otro viene y te la agarra y te la usa para martillar un clavo y vos te haces el que no te das cuenta no entiendo no entiendo como puede ser una algo como las hipocresías y la y las la falta de ganas y la falta importancia en asuntos que no permitimos del otro o sea en las negaciones del otro que continúen es lo que no entiendo yo digo no si un país le dice al otro no te equivocas eso es territorio mío y el otro dice no es territorio mío y que después puedan y que después se traten como que uno no negó y no acusó de mentiroso al otro eso es lo que no entiendo como puede ser que países mantengan yo entiendo que al nivel inerte de lo que es una frontera no hay la calidad humana de lo que tanto nos ofende a nivel de persona por el otro lado me resulta algo tan sencillo de resolver con más motivo la justicia visto que no hay cosas que nos comprometen emocionalmente a tener que admitir sino que estamos planeando por dibujo una resolución por qué cuesta tanto resolver una verdad que se puede extraer con sencillez a través de un análisis y del dibujo de una propuesta no o sea hay como una mezcla de lo que sería difícil humanamente pero en realidad no es difícil porque no es humano sino que es el diseño de un mapa pero le aplicamos una dificultad humana a algo que no es viviente y nos creamos un mundo pesado pesado de cosas que cargamos no entiendo así que creo que es mucho más importante y más significativo de lo que nos damos cuenta eliminar rápidamente los conflictos territoriales y pensar con más integridad en desarrollarnos íntegramente como países no estar siempre pensando si todos los países se respetasen como iguales si todos los países estaban mirando no es tan difícil si vos lo pensás te ponés a mirar todos los conflictos estaba mirando el conflicto de Ucrania con con la península de esa Crimea y Rusia y y cuánto o sea dijo una cosa muy interesante que Kiev fue la primer capital de Rusia o sea que en algún momento me quedé pensando ¿qué quiere decir eso que hablaban? cambió mucho o sea empezaron a hablar otro idioma o porque está el ucranio el idioma ucranio no sé cómo se dice bueno pero y después esta este deseo por por ser cuán felices y ricos son los europeos son los que creen que enseguida la solución es adherirse a Europa y chao se van sus problemas la libertad de libre comercio y un montón de cosas son ideas que después cuando vienen a implementarlas resulta que no es tan fácil pero bueno me quedé pensando ¿no? porque parece a flor de a flor de mano o sea no a flor de mano sino que fácil de de resolver cosas bueno si entonces la mayoría de la gente empieza a pensar una cosa podés prescribir fácilmente algo tipo hagamos nuestros cambios pero respetemos nuestra historia con Rusia el país más cercano que nos ha formado hemos sido parte de la en algún momento de la historia hemos sido parte de la de la unión soviética mantengamos eso mientras logramos las transformaciones que quieren la mayoría o sea algo tan sencillo para que nunca haya habido conflicto no fue posible porque el títere que estaba ahí pensaba que lo único que tenía que hacer era obedecer a Rusia entonces agarró y pidió ayuda a los rusos y ahí se armó el quilombo por algo que podría haber sido tan fácilmente evitado pensándolo bien teniendo el coraje de reanalizar la situación y por lo tanto producir una una este una prescripción sencilla de comprender que se dirige a los pedidos de la juventud en ese momento la juventud pro occidente lo satisface y dice bueno pero vamos a hacerlo de esta manera lo cual sería aceptable porque una vez que una persona es escuchada esa persona si ve que realmente van a hacer algo por desarrollar lo que ellos están exponiendo se tranquiliza o sea se tranquiliza y ahí mismo se hace lo justo o sea se respeta la relación con Rusia Rusia quiere tener una relación bastante con carácter soberano con respecto a Ucrania a pesar de que se separaron o sea los puertos el acceso al mar que se yo todo puede entrar todo puede entrar dentro de una de una prescripción de una solución y eso es algo que lo puede hacer cualquier persona eso es increíble que cualquier persona analizando bien la totalidad de una situación puede hacer una nueva propuesta que se dirige a las necesidades pero de verdad se dirige a las necesidades de todos y produce una solución la necesidad de negar a los otros a través de una confrontación confrontar por el hecho de bloquear y de negar lo que pide otra persona es bastante primitivo y bastante tonto y sin embargo esto es lo que están haciendo todos en el mundo lo más importante es decirle que no eso es lo que hacen todos y después claro si vos le decís que no a alguien lo que te va a provocar eso es un combate una oposición pero si me dijese que es difícil encontrar una propuesta centrada amplia que analiza con calma la situación y se refiere a todos a las necesidades de todos bueno está bien es algo difícil de hacer se entiende estás pidiendo algo difícil imposible idealista utópico que no existe hay un montón de excusas por a veces por combatir lo bueno o lo posible lo fácil solucionable pero no es pero no es el caso no es el caso es simplemente quererlo querer oír y respetar a este oír y respetar al otro entender oír y respetar al otro entender a este entender al otro lo pensás tres segundos y dices ah bueno entonces habría que hacer esto o si no esto o aquello cosas de este tipo permitirían y pones tu pensamiento en un campo que está que contiene las necesidades de todos sin ser fanático sin solo pensar en la necesidad de uno o del otro o de adherirte o de ser aliado y entregarte y ser o sea esto esto es el razonamiento autónomo del ser humano estoy hablando de lo que es lo que se definiría como razonamiento autónomo del ser humano o sea no pensar que sos o patrón o súbdito ni peón ni jefe de una idea o de una persona o de un país sino que alguien que mira al mundo con independencia es una calidad de existencia de percepción mental capaz en todos cualquier persona que se pone a pensar en un problema puede pensar con mentalidad un problema entre naciones puede pensar con mentalidad autónoma autónoma quiere decir que no vas a través de de una afiliación o de una alianza fanática a creer a tomar un lado o sea este es el problema cuando empezamos a pensar en los problemas mirando en facebook por ejemplo entre los países y escuchas el razonamiento que escribe la gente lo que ves es tanta gente que lo primero que hace es hablar tomando partido o sea primero decide tomar partido y después empieza a construir lo que dice ejemplificando y diciendo y no tienen razón o son los equivocados porque es lo que hacen en los grupos Malvinas Falklands del facebook típicamente los ingleses o sea parten de haber tomado una posición y después todo su razonamiento consiste en demostrar porque vos estás el otro está equivocado y hace todo mal y no debería ser considerada ninguna comprensión mientras que nosotros tenemos todo el derecho porque ese es el partido que vos tomaste entonces todos tus razonamientos porque nosotros estábamos acá y nos corresponde entonces esto sería la falta de autonomía en razonamiento mental la falta de autonomía en razonamiento mental lo ves en las confrontaciones cuando ves un video de cómo se confrontaron en Turquía o en Crimea o en donde sea ves toda esta gente que se pone de un lado a ese punto ya provocada a tener que ponerse una mentalidad no autónoma y sin embargo en cada una de los dos lados provocada por el presidente de Ucrania o quien como se llame no sé el dictador no obstante en todas estas situaciones había gente que no estaba en la plaza tirándose piedras que tenía sea el dictador que gente líderes de la oposición pro Europa pro europea que estaban pensando que eso que vamos a que vamos a hacer o sea la propuesta siempre existe la propuesta no es decir bueno no nos peleemos no pelearse también es una propuesta o sea cuando se dicen vamos a confrontarnos y a pelearnos y a tirar piedras es la propuesta de los líderes esos líderes no están solamente tirando piedras pero también pensando en otras propuestas potencialmente no solamente en tirar piedras o sea o sea que la propuesta inclusive que hace la Argentina ya me pasé una hora bueno este es todo lo que escuchamos todo lo que escuchamos con respecto a lo que quiere la voluntad de Argentina es la propuesta argentina todo lo que dicen los isleños los británicos es la propuesta de ellos ¿cuál es esa propuesta hasta ahora? bueno entonces hacer una propuesta ya la estamos haciendo no es un gran desarrollo un gran avenimiento histórico ni osado ni radical ya lo estamos haciendo la propuesta que hacemos ahora define un poco como las limitaciones de nuestra nuestra autoestima nuestra perspectiva con respecto a nosotros mismos la propuesta que estamos haciendo un día ya van a ver o cuando nos ayuden los rusos o son nuestras y ninguna explicación todas esas son propuestas esa propuesta habla de lo que somos entonces hagamos que lo que somos sea reflejado refleje un potencial que en realidad tenemos adentro o sea hagamos que la propuesta quizás empiece a hablar de lo que deberíamos ser es lo que quiero decir que una propuesta distinta también sirva para mostrarnos nosotros somos capaces también de ser esto de no estar pidiéndole siempre al fondo monetario sino que internacional sino que de tener una idea concreta de valores sobre el respeto y soberanía entre las naciones de resolución política entre las naciones distinta nueva radical también somos nosotros y lo ejemplificamos a través de una propuesta esta es la propuesta bueno ahora si termino gracias hasta luego